Un cigarrón de mota me fumaba y el tiempo pasaba lento Me dio alergia en los ojos con el humo que me salía de adentro Me sentía relajado, bien hondeado y volando en las estrellas Me paso por la mente a andar pensando en puras cosas pendejas Me pasa todo un año en la cabeza y la neta yo ni en cuenta Ya llevo una semana en este vuelo y no sepa cuando llego En veces paniqueado, bien traumado y es que ya me ando viajando Ando dando la vuelta en el espacio pero vengo muy despacio Mi pedo que le hacemos ya que llegue les cuento de mi experiencia Soltaba una risita la motita pareciera de la buena Que suave ando volando y hasta el clima todo lo siento perfecto Si siento que aterrizo aquí no hay pedo forjamos otro y lo prendo Ya me fui en otro viaje, prendí el iPod con música relajante Me acosté viendo el cielo y mi vuelo se hizo más interesante Y nunca andaré solo donde ande siempre me van a ver choro Mi amiga María Juana me acompaña a donde quiera que vaya